Al final de la mesa, a través de una producción de Punto de Corte, continuamos entonces en la transmisión a través de las redes sociales de Nick Merevans por un lado y también para ser colgado por Aporrea.org. Hoy compartimos al final de la mesa con John Magdaleno, colega, hermano, hemos compartido luchas juntos hoy distantes en algunos espacios y cercanos en algunas necesidades. Es la necesidad para ir y ahí es donde quiero introducir un poco el tema. Pero siempre, hermano, pasen los pasos. Por supuesto, así es. John, cuéntanos un poco cómo estás viendo la situación de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por parte del gobierno a poco más de 30 días de parecer que se consuma, por lo menos la elección plantada el 30 de junio. Bueno, para sintetizarlo, con un panorama que al gobierno le podría estar resultando cada vez más preocupante porque a donde creo que conduce la constituyente es una fractura cada vez más severa de la coalición dominante. ¿Cuánta gente dice estar adversa? Bueno, los estudios de opinión que he visto, por ejemplo, una encuesta que cerró en el mes de mayo, estamos hablando del 78% en desacuerdo con la constituyente. Cuando pregunta si estuviese de acuerdo, si estaría de acuerdo con la constituyente siempre y cuando se convoque una consulta popular, ahí obtienes como 86% de acuerdo con la convocatoria a una consulta popular previa. Y cuando se cruza ese dato por segmentos de opinión, se consigue que el 77-78% de los chavistas esté de acuerdo con una consulta popular previa. Así que eso te da una idea, en términos de opinión pública, de cuán potente puede llegar a ser la distancia que marca un sector de chavismo respecto del gobierno. Lo que nos sorprende es que haya un promedio de un 80% en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que nos sorprende es que haya un 20% que pueda estar a favor en la forma como la plantea durera. Que es el mismo piso de respaldo que viene teniendo el presidente Maduro los últimos meses. Si se está moviendo entre 20 y 25, en la última encuesta que hay de data análisis, baja otra vez a 21. Es decir que estuvo en 24 en abril. Es decir que básicamente está rondando el 20%. Hay otras encuestadoras que dan un poco más bajo. Sí, pero vamos, data análisis y el IVAT o el IVAT o el IVAT son para mí algunas de las más confiables. He escuchado que algunas dan 18%, 16%, pero esos muestreos no son de cobertura nacional. Y eso en algunos casos son telefónicas, otros son estudios flash con una muestra menor de entre 600 y 800 entrevistados. Pero al final igual más de 80% o 80% de alguna cosa. Claro. Por un lado, una cosa es la fractura potencial que hay ya en la opinión pública, vamos a decir, en los entrevistados que se autodefinen como chavistas. Y otra cosa muy distinta relacionada es el potencial que tiene la constituyente de fracturar la coalición en términos de su propia dirigencia. Y eso es lo que creo que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo. Es decir, las deserciones que genera la forma como ha sido propuesta la constituyente creo que van a continuar. Eso por un lado. Por otro lado, la oposición no termina de proponer, en mi opinión, una contraoferta frente a la constituyente. Claro. Tú te llegaste a participar, en mi opinión, correctamente, porque las bases comerciales vuelven imposibles una victoria para la oposición, aún teniendo mayoría la oposición en las encuestas. Pero no hay una propuesta acerca de qué hacer, más allá de la desobediencia civil como mensaje de acta. Ahora, fíjate, precisamente en ese marco, John, de manera inmediata a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de julio, la inscripción de los candidatos a la elección de gobernadores es en agosto, aparentemente por el cronograma establecido. Y aún a pesar de que la Asamblea Nacional Constituyente pretenda no aplicar, no desarrollar esas elecciones, sin embargo, no le va a dar tiempo a que el primer decreto sea ese, porque las inscripciones van a ser en la primera semana de agosto. ¿Debe inscribirse la mesa de la Unidad Democrática y o la oposición a aspirar a tener candidatos a una de las elecciones gobernadoras después de haber rechazado a la Asamblea Nacional Constituyente? En mi opinión, sí, Enigma, aunque resulte polémico, sí, porque la gran pregunta que tienen que hacerse en mi modesto criterio, tanto sectores de oposición como del chavismo que desean un cambio en el país, es ¿cuál es la cadena de acontecimientos, de sucesos que vuelve inevitable el cambio? Esta es la pregunta que hay que responder. ¿Cuál es la cadena de sucesos, de acontecimientos que vuelve inevitable el cambio? Así como el gobierno está preguntándose y reflexionándose que es lo que vuelve irreversible determinada modalidad de revolución, ustedes han discutido puertas adentro en los últimos meses las implicaciones de estos cursos de acción que está tomando el gobierno, pues la oposición, y repito, los sectores del chavismo que desean un cambio, tienen que pasearse por la idea, bueno, ¿cuáles son los eventos que podrían contribuir al cambio? Y una elección de gobernadores y alcaldes, sin duda es uno de esos eventos, son algunos de esos eventos. Eso configura una nueva mayoría en la que, por cierto, puede estar involucrado el chavismo descontento. Incluso ese resultado de esas elecciones puede configurar momentum, que puede ayudar al cambio. Así que, en mi opinión, sí. La razón por la cual la oposición no participa en la constituyente me parece justificable por las bases comiciales. Si se municipaliza el voto, pues por supuesto se disuelve la mayoría que la oposición tiene en las encuestas y que tiene en efecto como intención de voto en términos de cara a algunas consultas electorales. Pero si estamos hablando de elecciones de gobernadores y alcaldes, imparciales, limpias, en unas condiciones más o menos simétricas, no habría razón, en mi opinión, para que la oposición no participe. Ahora, fíjate, ¿estás viendo, o entiendo que estás viendo todavía esas elecciones a gobernadores con una polarización desde el punto de vista electoral? No necesariamente. ¿Cómo verías tú la incorporación de un factor despolarizado que tenga candidaturas a las elecciones a gobernadores, fundamentalmente a gobernadores y a los cuerpos legislativos, a los consejos legislativos estatales, en función precisamente del objetivo de contrarrestar lo que es la aparente pretensión del control hegemónico del gobierno no tan bien para esta elección? Sí, para mí siempre, mientras más opciones electorales hay, tanto mejor. Y desde luego, si uno tiene talante democrático, ¿por qué no habría de esperarse la participación de nuevos actores? La emergencia de nuevos actores en una consulta electoral. Lo que estos actores tendrían que calcular es precisamente dónde pueden ser realmente competitivos, dónde pueden romper la polarización, porque ya algunos partidos en el pasado lo han intentado y en efecto la polarización los ha aplastado. Que, por cierto, cuando digo polarización no es solo en sentido electoral, sino, por ejemplo, vamos, detrás, diría Sartori, detrás de la competencia electoral hay todo un telón de fondo. ¿Qué acceso tienes a los medios de comunicación? ¿Qué acceso tienes a financiamiento? ¿Cuán legítima es tu posición incluso de cara a los valores y a las representaciones dominantes en un momento determinado? Así que sí, yo estoy de acuerdo con eso, lo que esa opción tendría que calcular es el efecto que tendría la presentación de esa oferta en un momento como el que hay en Venezuela hoy. ¿Ves viable que la elección a la Asamblea Nacional Constituyente no se desarrolla en 30 segundos? Bueno, para ser franco y honesto intelectualmente, no es el escenario al que le doy más probabilidad. Más probabilidad le atribuyo a la instalación de la Constituyente, incluso pese a que eso va abiertamente en contra de mi propio deseo, nada. Pero creo que lo más probable es que se instale. Ahora, que se instale no significa la consolidación, en mi opinión, del régimen político. ¿Por qué la instalación de la Constituyente va a conducir a por lo menos cinco alcabalas, a cinco hitos históricos que podrían generar más deserciones, más fracturas al interior de la coalición dominante? Por ejemplo, el hecho de que no se celebre la consulta y en efecto se llegue a la elección de los constituyentistas va a seguir socavando las bases de respaldo del propio gobierno. En segundo término, la propia elección de los constituyentistas le va a mostrar al país una foto de quiénes son los que van a realizar la nueva Constitución. Te voy a dar uno previo, que está en este momento generando erosión. El hecho de quienes pudieron inscribirse como candidatos. Bueno, fígrate tú. Porque ha habido un mecanismo perverso de exclusión ya planificada por parte del mismo Partido Socialista Unida y Venezuela del Gobierno para que alguna gente de base no pueda optar a ser el candidato. Bueno, que no es una práctica. Bueno, fíjate, tienes una nueva Alcabala, que no es una práctica. Que ya empieza a generar deserciones. Así que tienes una Alcabala anterior. El tercero entonces, contando de esta como la primera, el tercero sería la fotografía que quedaría de la elección de los constituyentistas. Es decir, quiénes van a redactar esa Constitución. Probablemente algunos de esos actores no generen mucha aprobación y eso termine de consolidar el rechazo a la Constituyente. Entonces, cuarta Alcabala, tan pronto la Constituyente empieza a generar actos administrativos como los del tipo de se destituyen a la Constituyente. Así que ahí tenemos cinco Alcabala. Si sumamos a esa Alcabala, la que podría preverse para diciembre, el año que viene, en donde todos los venezolanos tenemos en la memoria colectiva la celebración de una elección presidencial que debería ser en condiciones normales, limpias, transparente, y no se da esa elección presidencial. En los términos en los que nosotros estamos acostumbrados a que se produzca una elección presidencial... Estamos hablando del 2018. Estamos hablando del 2018. Entonces sería ya una sexta... O sea, es que tú ves que la Asamblea Nacional Constituyente va a durar hasta el diciembre del 2018. ¿Es un escenario? ¿Es un escenario? ¿Dónde está el término de esa Constituyente? ¿Dónde se ha dispuesto eso? O sea, ¿será hasta este diciembre? ¿Será hasta mediados del año que viene? ¿Será hasta diciembre del... En todo caso, aún siendo el término diciembre de este año o mediados del año que viene, cabría preguntarse cuáles son las condiciones en las que se va a producir la competencia de la elección presidencial del 2018. Así que yo lo que veo es que la Constituyente está contribuyendo a precipitar una crisis política mayor. Quizá el gobierno del presidente Maduro pensó en... Bueno, con esta jugada audaz en la lógica del gobierno, yo puedo intentar reequilibrar el régimen porque en efecto estoy encarando una situación compleja. Pero quizá eso contribuya precisamente a lo contrario, a acelerar la ruptura en el seno de la coalición dominante. ¿La elevación de la apuesta por parte del gobierno para poder generar la preservación del poder podría poner en aún más riesgo al mismo gobierno? Pues sí, es lo que estoy argumentando. Si hay dos cosas a las que, en mi opinión, el gobierno podría estarle temiendo mucho en este momento. Una, ya la señalé, una fractura relevante de la coalición dominante. Es decir, que se produzcan nuevas exerciones, que nuevas figuras públicas del gobierno o de la periferia o autoridades o figuras relevantes con autoritas dentro de la coalición se vayan y se lleven una parte importante de los respaldos. Por otro lado, que empiece una creciente presión del sector militar, que todos suponemos que está cohesionado alrededor del gobierno y que lo está respaldando. Pero si empieza a presionar en la dirección de implementar cambios, por lo menos en las bases comisiales de la constituyente, estamos hablando ya de un... Y es que además es difícil imaginarse a un sector militar que es ajeno a la realidad del país. Si el 80% está en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, no creo que menos del 50% de la Fuerza Armada no esté en contra de esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Crees que puede haber algo? Probablemente la correlación sea la misma que la opinión pública está dibujando en los estudios de opinión. Pero, de hecho, los recientes nombramientos militares parecieran apuntar en la dirección de que se trata, en algunos casos se trata de figuras que sí estarían dispuestos a reparar a la constituyente y encontrarte con por lo menos dos o tres líderes militares relevantes que salen de los cargos, entre otras cosas porque, según se especula, estarían en desacuerdo. De hecho, renuncia el secretario general del Consejo Nacional de Seguridad. Así es, que es bastante sintomático. Es decir, si hay algún espacio desde el cual se discute la política de defensa nacional, de mucha capacidad de influencia es precisamente el CODENA, el antiguo Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ahora CODENA. Así que si esa es una amenaza, me parece que está planteada, no estoy sugiriendo la idea de que podría haber un golpe de Estado, y eso es una cuestión de pronóstico político. Lo que sugiero es que... Pero si es un actor que puede presionar parcialmente. Sí, claro. En cambio de política. Sí, claro. Que un politólogo niegue eso, equivale a que no estudió literatura politológica. ¿Qué puede esperar la gente? Hay como en este momento un ambiente psicosocial que ha puesto una gran carga a la fecha del 30 de julio, como el momento en que Venezuela puede despertar o puede acabarse. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está viendo en relación con esas expectativas y hacia adelante? ¿Cuáles son los elementos que, para ir cerrando, percibes tú que podemos ir aportando a los venezolanos para que hagamos un destrabe a este vuelo político? Sí, por ejemplo, no es cierto que la eventual instalación de la Asamblea Nacional Constituyente ya sería, ya constituiría el reequilibramiento del régimen. En mi opinión, no. En mi opinión, más bien, si eso ocurre, entraríamos en una fase mucho más amenazante incluso para la coalición que se encuentra en el poder en este momento. Con mayores peligros, con mayores amenazas. Así que no hay que ver el 30 de julio como el deadline, como la fecha final, el punto muerto, el último día. No. Si van a pasar muchas más cosas, en mi opinión, después precisamente debe estar la asunto de la Constitución. Ahora, se puede evitar, bueno, una, digamos, estrategia que habría que plantearse. Por cierto, en ambos sectores, tanto en la oposición como en el chavismo descontento. Si el chavismo descontento y la oposición sumaran fuerzas, bien sea privadamente porque se lleguen a algunos arreglos por la vida de conversaciones, o bien sea públicamente, si sumaran fuerzas para elevarle el costo a la eventual instalación de la Constituyente, mucho se lograría, en mi opinión. Eso no significa que cada cual se tome la foto con el otro, o que se intente un desplazamiento de las identidades de un lado para otro. Cada quien deje su propio terreno, cada quien deje su propia identidad, defendiendo algo que es común, que es un punto de encuentro, que son valores que están presentes en la Constitución en el año 99. Así que si hubiera unas señales públicas de un acuerdo mínimo común entre el chavismo descontento, moderado, y la oposición en la dirección de rechazar la Constituyente tal y como ha sido planteada, y elevar los costos a su eventual instalación, me parece que ahí el gobierno encontraría un escenario mucho más difícil para justificarlo hacia el futuro. John, muchísimas gracias por estar al final de la mesa con nosotros. Te esperamos también en otros momentos, vamos a seguir desarrollando esto paulatilamente. Con gusto hermano, a tu orden. Gracias. Chao.